Arranca los competidores de la novena competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por segunda línea el 13, el esempar Phantom Drug a tratar de tomar la punta, ahora apura el paso por el centro de la cancha el esempar de Forty Fire and Fury, junto a él aparece el número 4, el callo Soul Project, se queda en el tercero el callo Phantom Drug, en el cuarto por la baranda aparece Evening World Wars, luego por el centro está el callo Jazz Han, junto a él aparece el número 5, el callo Papi Boyington, y se quedó el 12, Cristiano Dream en la última colocación, 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, Forty Fire and Fury está adelante, presiona por dentro Soul Project y en el tercero aparece Jazz Han, en el cuarto por la baranda Phantom Drug, luego trata de movilizarse el ejemplar de Papi Boyington, se queda en el penúltimo el 1, mientras que el 12 el callo Cristiano Dream está en el último lugar, se defiende en la punta el 4, ataca por el centro de la pista Jazz Han y hace lo propio el número 7, Forty Fire and Fury cuando ingresan ya a la recta final del gol de Geffield, se complica la prueba, se cuela Phantom Drug por dentro, insiste Jazz Han por el centro que desplaza y se va a la punta y atropella ahora Papi Boyington, Papi Boyington contra el caballo Jazz Han que se defiende en la primera colocación, Jazz Han está adelante con Alejandro Gómez y no puede perderles, gana el 6, ganó Jazz Han, segundo Papi Boyington, tercero el 1, cuarto para el caballo Soul Project.